Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Qué rico! Elia, adelante. Hola, Gus, chicas, muy buenas tardes a todo el público hermoso de No Lo Cuentes. Así es, como bien dices, Gus, estoy con una guapísima mujer, con Alicia Machado, quien está, pues, una vez más explorando esta faceta como empresaria, presentando su nuevo perfume. Alicia, muy buenas tardes. ¿A qué huele mío? ¿A qué huele mío? Huele a sensualidad, a un hombre varonil, a hombre que sabe lo que quiere. Huele a maderas, a cítricos. Huele a sensualidad, a carácter, a hombre con personalidad. A eso huele mío. Y es que, déjenme les cuento que es un perfume como el que tiene Alicia en las manos, es para hombres. En esta ocasión, ella ya había explorado con las mujeres y ahora me estaba comentando en conferencia hace un momento que tienes mucho público, pues, varonil y cómo no, si estás guapísima. ¿Cómo te va con el público masculino, Alicia? Mira, tengo un público masculino desde hace muchísimos años que me apoya. Hay una comunidad también muy importante para mí, que también me ha apoyado siempre durante toda mi carrera. Y estos dos perfumes anteriores, Malicia y Malicia in Love, nos ha ido muy bien. Y a través de mis redes sociales surgió esta idea de hacer un perfume para hombres. Fue de alguna manera un poco petición de mis fans, hombres, que me decían, bueno, ¿por qué tienes un perfume de mujer? Todo es para las mujeres y nunca hay algo como para los hombres, ¿no? Que también te seguimos o te admiramos. Y, bueno, surgió mío, fue una fragancia que se trabajó durante un año hasta lograr el aroma que a mí en lo personal me fascina y me encanta. Hice varios, varios, este, experimentos con amigos míos muy guapos y no tan guapos también. ¿Con el novio también hiciste el experimento? También, con el novio, con todos, sí, claro, por supuesto. ¿Y qué tal le fue? Muy bien, le fue muy bien. Y dije, esta es la fragancia perfecta. Bueno, entonces, bueno, estoy de verdad muy contenta porque lanzarlo primero en México, porque México es mi casa, es mi plataforma a nivel de negocios. Malicia, que es mi marca, fue una marca que se creó aquí en México hace cinco años. Aquí tuve mi línea también de zapatos. Entonces, bueno, todo lo que hago y lo que viene, porque vienen más cosas en mi marca, viene una línea de ropa y de jeans espectaculares ya muy pronto. Todo lo que yo hago a través de Malicia, mi primer paso es México, definitivamente. Oye, y hablando de que tu primer paso es México y que tu casa es México, vas a regresar pronto a trabajar acá. Se suena, suena mucho tu nombre para suplir posiblemente a Daniel Conde en el musical Amar y Querer. Ya hablaron contigo, la producción, ¿qué posibilidades hay de que tú protagonices este álbum? Mira, tengo muchas ofertas de trabajo, gracias a Dios. Ahorita yo estoy con algunos proyectos de trabajo en Estados Unidos, que también me tienen con mi atención allá. No sé, ahorita mañana tengo varias reuniones, hoy estuve en mi casa en Televisa también hablando algunas cosas. Entonces, mira, las puertas siempre están abiertas para mí, yo estoy inmensamente agradecida por eso. Ya son casi 15 años, 16 años que llevo trabajando en México y siempre es mi casa, siempre han estado las puertas abiertas. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? No descarto la posibilidad. Extraño mucho hacer teatro. ¿Pero ya hubo ese acercamiento, Alicia? Sí, sí, por parte de... sí, ha habido un pequeño acercamiento, pero todavía no hay nada en concreto. Tengo muchas ganas de volver a trabajar acá, como siempre. Y siempre, hasta que yo sea viejita, siempre me van a ver por aquí en México trabajando en algún proyecto, haciendo teatro, cine. Este es mi casa y, bueno, eventualmente estaré por aquí. Gustavo, chicas allá en el estudio, no sé si tengan alguna pregunta para Alicia. Mañana le llevo su perfume a... Oye, Eli, nada más agradecerte, mandarle un beso a mi querida Alicia y sé que... Sermad Internacional, también está en mi página web, aliciamachadooficial.com, y a través de mis redes sociales, Machado Oficial, estamos también por ahí en Amazon, en Estados Unidos, y bueno, ya está a la venta. Te mandamos un beso a Alicia y a Elisabeth. Gustavo Dorf Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.